Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Por aquí esperando lluvias en el sector. Sí, ¿verdad? Por aquí empezó a llover. Pero suavecito. No es. Sí, vale que nos dé el espacio para terminar la clase. Sí, eso sí. Ya a ver que si nos va a dar chance. Así es. Vamos a esperar a los compañeros. Sí, aquí voy a esperar. Ok. Gracias. 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 Vamos a agarrar color. Vamos a esperar a los compañeros. Hola. Buenas noches. Gracias. Vamos a mandarles el recordatorio. Gracias. 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 Sara Y si la. Adelaida Yamilet Rivas de Bonilla. Está bien. Celia Raquel Orellana Aguilar. Es not. 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 No. Jacqueline, Verónica, Rubio, Estrada. Decente. Listo. María Adela, Villalta, Pineda. No. María del Carmen, Villalta, Romero. No. Melvin, Javier, Peña, Peña. Noea, Rodolfo, Argueta, Mena. Sandra, Janet, Orellana, Pineda. Tránsito, Maritza, Márquez, Márquez. Hola, Melva. Presente. Muy bien, gracias. Yancy, Yamilet, López, Centeno. Jennifer, Patricia, Presa, Ineda. Y Giovanni Alexander, Rodríguez, Mendoza. No, dos, cuatro, seis, ocho, dos, seis. ¿Quién no está aquí a ver? Pránsito, Maritza, Márquez, Márquez. Sí. Muy bueno. Hola, licenciada. Se me fue la señal. Pero sí. Ok. Ahorita le pongo su asistencia. Yancy, López, Centeno. Hola, María. Ya regresé. Se me ha ido la señal. Listo. Ahorita le ponemos la asistencia a tiempo a tiempo. ¿Quién regresó? ¿Quién regresó? ¿Yo? La señal. Sí, así estoy viendo. Qué bueno, qué bueno. Es que él solo fue. Ya estaba colocada. Ya me voy a descansar. Ya nos faltan poquitos días. Después de la sesión de hoy, ya solo nos quedan seis. La otra semana y un día lunes. ¿Ok? Ya casi. Ya casi. Así que espero que vayamos logrando los objetivos, ¿verdad? A un momento. Ahí va queriendo. Ahí van. Ahí van agarrando el foro. Ok. Está bien entonces. Está bien. Vamos entonces. Abra el archivo de la práctica sesión 13 y le cambia el nombre a sesión 14. Ok. Hola, hola. Hola. No sé si ya pasó lista. Lo que pasa es que se me desconectó este volado y costó que volviera a conectar. Sí, ya pasé asistencia. Ya se quedó. Ya no entró. ¿Verdad? Ya no le vale. Ahorita le pongo. Quiero ver. Aquí presente. Y Jennifer. Sí, Jennifer. Ya le puse asistencia. Ya está listo. ¿Verdad? Gracias. Bueno. Vámonos. Vamos entonces al archivo práctica sesión 14. Vamos a darle clic en la ficha de archivo. Y luego le vamos a dar donde dice información. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla por ahí? Se había cortado a Joan Alexander por la señal. Pero ya estamos. Ok. Chivísimo. Gracias. Gracias, gracias. Ok. Entonces, les decía que el archivo es el mismo de ayer. Para que lo vaya abriendo. Ahora, vamos a la ficha archivo. Y después le damos clic en información. Ahí en información, si observamos, hay una parte que está en color diferente. Y dice proteger libro. La estructura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como mover, agregar o eliminar hojas. Y luego dice una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados en los datos. Entonces, si observamos, y usted lo debe tener igual. Las hojas que se bloquearon son índice con objetos, sesión 1, sesión 2 y sesión 5. ¿Sí? Sí. Bien. Si hubiéramos bloqueado la sesión 3 y 4, también nos aparecerían en esta opción. Ok. Ahora, si le damos clic ahí donde está el candado con una llave, nos da ese menú. Ahí donde dice proteger libro. Y aparecen varias opciones. Abrir siempre como solo lectura. Cifrar con contraseña. Se necesita una contraseña para el abrir el libro en la parte de cifrar con contraseña. Proteger hoja de cálculo que ya lo ocupamos. Proteger estructura del libro que también ya lo ocupamos. Luego está la parte de restringir el acceso. Concede acceso a las personas, pero quita permisos para editar, copiar o imprimir. Agregar una firma digital. Y por último, marcar como final. Entonces, vamos a darle clic donde dice cifrar con contraseña. Cifrar con contraseña. Damos clic. Luego dice cifrar el documento, el contenido de este archivo. Nos pide la contraseña y nuevamente la historia de que no se puede recuperar en el caso que la perdamos. Ok, entonces, a este archivo ahorita le vamos a poner la contraseña Excel Básico. Todo junto. Le diría vea, pero no se va a ver. Solo se ven puntitos. Entonces, usted escriba Excel Básico. Licenciada, una pregunta. Dígame. Este, esto que estamos viendo en pantalla es lo que mandó en PDF, porque no puedo ver nada de todo eso. No, este es el archivo que trabajamos ayer y hoy lo estamos modificando. No, no, esta ya es la práctica. El PDF es prácticamente la teoría. Y ahorita ya se... Ahorita, gracias. Vaya, el mismo de ayer. Cuando ya lo tenga, me indica. Licenciada, disculpe. Dígame. Yancy Amilet López Centeno dice que no sabe si escuchó cuando dijo presente porque tiene problemas de señal. Y escribió un mensaje y tampoco sabe si cayó. ¿A dónde escribió el mensaje? Fíjese que creo que en el grupo. Porque aquí en Zoom no lo he escrito. Fíjese que no se le vienen, o sea, los mensajes no se le van, me dice. Que le comente. Ajá. Porque sí está conectado en el grupo, pero no tiene... Ella tiene problemas de señal ahorita. Pero ahí sí ya lo escribió en el chat de Zoom. Ahorita le cayó. Ajá. Gracias. Y porque no, no había aparecido. Sí. De acuerdo, Yancy. Gracias, Oye. Gracias por el aviso. Igual ahorita le pongo asistencia a Don Melvin y Yancy, ¿verdad? Ok. Gracias por el aviso. Bueno. Tránsito. Una vez había escuchado ese nombre. Un poco común. Sí. Pero me gusta. ¿Cómo le dicen de cariño? Marit. No, yo sí conocí a una señora que se llamaba Tránsito, pero le decían Tanchito. Sí, así le dicen a una amiga también. Cabal Tanchito. Está bien, pero sí, una única vez la había escuchado. No es común. Pero bonito, me gusta. Gracias. Don Melvin, que no escucha, dice. Hay que revisarles los audífonos. Los audífonos. Así que voy de nuevo. Vea. Hola. Buenas noches. Es que ahorita me voy conectando, pero pasa un poco mala la señal, porque a veces no se escucha bien. Pero me perdí toda esa parte. Melvin, pero ahorita lo voy a explicar de nuevo. De nuevo. Primero tiene que abrir el archivo que trabajamos ayer, la práctica sesión 13. Sí, estoy ahí. Entonces, cuando ya le damos en archivo, acá, ficha archivo, y le damos clic en información. Ajá. Ya estamos ahí. Sí. Bien, tenemos ahí la opción proteger libro. Sí. Y aquí nos va apareciendo todas las configuraciones que le vamos haciendo al libro para su protección. Y acá donde dice proteger libro, aparecen nuevas opciones. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Ahora, en esta parte estábamos. Cifrar con contraseña. Sí. Le vamos a dar clic ahí. Luego, en este cuadro, nosotros tenemos que ponerle una contraseña. Y esa contraseña, no la podemos olvidar. Si nosotros la olvidamos, no hay forma de recuperarla. Así como lo estábamos viendo el día de ayer, con la protección de hojas y libro. ¿Ok? Entonces, le vamos a escribir Excel básico, todo en minúscula y todo junto. ¿Ok? ¿Ok? Cuando debemos aceptar, nos la pedirá de nuevo Excel básico. Perdón, nosotros somos intermedio, ¿verdad? Sí. Va. O ya te pude básico, ¿yo? Dejémoslo en básico, pues. Ahí, dejémoslo. Dejémoslo, pues. Aceptar. Entonces, mire, se requiere una contraseña para abrir este libro. Entonces, vamos a cerrar el libro. Guarde los cambios, ¿verdad? Sí, le cambió el nombre a práctica sesión 14. Entonces, si yo vengo acá y lo abro, me pide la contraseña. Entonces, ahí escribimos Excel básico. ¡Ah! Lo escribí mal. Tengo que cerrar e intentarlo de nuevo. Ahí está. Hay que escribirla despacio para no equivocarnos. Tiene límite de errores. ¿No? No. No. Sigue intentando. Ahorita le pongo la asistencia a María Adela. Bien. Cuando ya lo tenga. Me lo indica. Ya. Muy bien. Los demás. Ya. 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 Bien. Nos funcionó. Sí. 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 Sí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, aquí, aunque usted ya le haya puesto la contraseña para trabajar en el archivo, no va a poder hacer cambios, no va a poder hacer cambios porque tenemos configurada nuestra protección del libro y algunas hojas también están protegidas. Por ejemplo, démosle clic a la sesión 3 y podemos ver que puedo eliminar, insertar, borrar, hacer todos los cambios que yo quiera, pero queremos bloquearlo. Entonces, vamos a proteger la contraseña. Entonces, vamos acá a proteger hoja y la contraseña 1, 2, 3, 4. Ok. Ok. Sesión 3. La hoja sesión 3. Le vamos a dar clic donde dice proteger libro. Luego, en la contraseña le ponemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a escribir 1, 2, 3, 4. Ay, ese fue un número de más. Ok. Entonces, vea, si usted se va de nuevo, archivo, información, ya nos aparece la sesión 3, protegida. Vamos a la última. Sesión 4. Y le vamos a decir proteger hoja. Otra vez los números del 1 al 4. Ok. Y ahí vamos a ver en información que las 6 hojas de cálculo están protegidas. Ok. Ok. ¿Se pudo? Sí. Si nos ha funcionado. Listo. Avancemos por acá. Y veamos. Si yo cierro, me dice guardar cambios. Le vamos a decir que sí. Y lo vamos a abrir de nuevo. ¿Cómo se le quita esa contraseña para abrir el archivo? Ahorita se la vamos a quitar. ¿Cómo se lo quitamos? Y aquí tenemos archivo. Información. Y acá en proteger libro. Miren. Ahí. Y solamente tenemos que hacer esto. Miren. Borrarlo. Y así. Se le quita esa opción. Guarda los cambios. Guarda los cambios. Cierra el archivo. Y cuando usted lo abra. Ya no le va a pedir contraseña. Arretera. ¿Ya está? Sí. Sí. Muy bien. ¿Sí le funciona? no? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, hay otra forma de bloquear nuestro archivo para que no sea modificado. Mire, vámonos a archivo. Y cuando le demos guardar como, le damos examinar. Lleguen hasta acá, por favor. Ya. Bien. Entonces, aquí vamos a ir a la opción herramientas. Le vamos a dar acá opciones generales. Bien. Acá dice contraseña de apertura y contraseña de escritura. Las dos son diferentes. La de apertura es que cuando usted quiera abrir el archivo, le pedirá contraseña. Y la de escritura es que sí puede abrir el archivo, pero sin esa contraseña no lo va a poder editar. Ok. Vamos a ponerle ahorita, si gusta, solo el de apertura. Póngale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solo apertura. Ok. Ok. Entonces, le damos aceptar. Volvemos a escribirle a los números del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aceptar y guardar. Ok. Ya existe. Desea reemplazarlo. Acá, si usted le dice sí, no pasa nada. Se mantiene el archivo. Si usted le dice no, tendría que ponerle otro nombre. Pero como es el mismo archivo con el que queremos trabajar, le decimos sí. Ok. Entonces, cuando abra el archivo, le pide la contraseña. Le ponemos los números del 1 al 6. Hágalo. Ya. Perfecto. Y los demás. Sí, ya. Sí, ya. Muy bien. Ya también. Perfecto. Entonces, vamos otra vez archivo, guardar como herramientas, opciones generales. Le borramos esta contraseña de apertura y pongámosela solo en contraseña de escritura. Los números del 1 al 6. Ya está. Ya está. Y damos aceptar. Volvemos a escribir los números del 1 al 6 y aceptar. Guardamos. Guardamos. Le dice que sí. Y listo. Entonces, usted va a poder abrir el archivo. Pero, si le dice solo lectura, lo va a dejar abrirlo. Pero, no va a poder editarlo. ¿Por qué? Porque es un archivo de solo lectura. Ya. Al momento de guardarlo, no lo va a dejar. Y recordemos que estas hojas están bloqueadas. ¿Ok? Para quitarle esa condición. Archivo, guardar como. Otra vez. Y herramientas, opciones generales. Si vemos, no lo tiene. No sé por qué lo vamos a volver a escribir. La contraseña. Hola. 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 No la tiene. No la tiene porque se la escribimos cuando abrió el archivo. Vamos a hacer ahorita esto. Vamos a guardarlo. La vamos a poner contraseña de apertura. Hola con H. Y la contraseña de escritura Excel. ¿Ok? Contraseña de apertura. Hola. Contraseña de apertura. Hola con H. Hola de salud. Cabal. Y la contraseña. ¿Mandé? No, ola de mar. Ah, cabal. No es la ola del mar. Y la contraseña de escritura Excel. Ok. Y ya con eso le damos a aceptar. Dice acá vuelve a escribir la contraseña para proceder. Tienen que escribir la primer contraseña. ¿Cuál era? Hola. Excel. 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 Muy bien. Le damos a aceptar. Le damos a guardar. Cerramos el archivo. Abrámoslo de nuevo. Vea la contraseña que le está pidiendo. Acceso de escritura o abra en modo lectura. Ajá. Primero, ¿cuál es la contraseña que le vamos a poner? Excel. Excel. Exacto. Como pide la de escritura, le vamos a poner Excel. Ah. No, pero lo tenía todo en minúscula. Algo anda mal. Ah. Algo anda mal. No. Tiene que ponerle los números del 1 al 6. Porque está tomando la contraseña que le pusimos de escritura. Ya. Ahí sí le debe funcionar. Y ahí sí. Ok. Ok. Le vamos a quitar esa para probar las demás. Entonces. ¿Archivo? Deme un segundito. Sí. Ahí. Trate de... Aventura. Mariel Carmen. Hola. ¿Probamos? Probamos. Entonces. ¿Qué se me hizo el mouse? Archivo. Guardar como. Examinar. herramientas. Herramientas. Opciones generales. Miren. Aquí está. Esta es la que le vamos a borrar. Le vamos a aceptar. Y le damos guardar. Le decimos sí. Reemplazar. Entonces. Ahorita. No nos debe pedir contraseña. Ahí está. Bien. Vamos a ver. Archivo. Información. Entonces. En esta parte vimos que el cifrar con contraseña es muy parecido a guardar el archivo con contraseña. Aunque las opciones son un poco diferentes. Ok. Si le doy cifrar con contraseña solo es una para cuando lo quiera abrir. Y. Al momento de guardar como. Nosotros le ponemos. La de escritura también. Ahora. Si yo quiero desproteger la sesión 5. Le escribo. La contraseña que me piden. Ella me olvidó. ¿Cuál fue la que le pusimos? Ahí es. Segundo al 6. En la 5. En la sesión 5. Si. Muy bien. No. Yo de tanta contraseña. Ya me olvidaron todo. Ya. Ya ni hay agua. Sí. Hombre mío. Se me olvidó también. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ya ven. Ya ven. Pasó lo que no queríamos. Ahí va a quedar todo. No. Voy a ir a ver el video de ayer. Ahí dice cuál es la contraseña. Ay. No se vale. ¿Verdad? No pues sí. 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 Se me olvidó. Que le diga la contraseña a María del Carmen. Ella se la puede. ¿Quién se la puede? ¿Quién se la puede? María del Carmen la puede. Ok. A ver. A ver. A ver. ¿Quién se puede la contraseña? Desde aquí. Desde aquí. No me olvidó. ¿Cuál era? Es que hemos usado varias. Pues sí. No era Excel básico. Estaba Excel básico. 1, 2, 3, 4. Esta se la pusimos ayer. No, no es básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco. No. 1, 2, 3, 4. Que le damos ayer. Hola. 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 ¿Cuál es para más que ocupamos? Ayer 1, 2, 3, 4. Práctica. Vamos a tener que recurrir. A Luis. Imagínese. Así vamos a guardar nuestros documentos. Saben por qué es bien importante anotarlas. Esto es para probarlo, pero nadie se acuerda. 1, 2, 3, 4. Vaya. 1, 2, 3, 4. Esa en la sesión 5. Ahí está 1, 2, 3, 4. ¿Verdad que esa es? Sí. 1, 2, 3, 4. Qué preferida como se ve. Pudo olvidar. Miren. Miren. Yo pensé. Que ayer había subido. 1, 2, 3, 4. Sí, en la sesión 5 es 1, 2, 3, 4. Qué raro. Déjenme un segundo que tengo algo. Yo no me. Cuadra. No me. No me. No me. No me. No me. Ok, vamos a ver. Entonces, si vea, ya en la sesión 5 podemos hacer los cambios. Ahora, aquí vamos de nuevo a archivo, información. Pero ahora le vamos a decir marcar como final. Ajá, ajá, marcar como final. Este libro se marcará como final antes de guardarse, entonces debe aceptar. Este documento se marcó como final para indicar que terminó de editarse y que se trata de versión final. Cuando el documento se marca como final, la propiedad del estado se establece como final y se desactivan los comandos de escritura y edición. Le vamos a dar aceptar. Vea, dice marcado como final. Y acá tengo inicio, insertar. Todas las opciones están deshabilitadas. Entonces, cuando usted vea un archivo de esta manera, es porque el usuario pretende que ya no lo modifiquemos. Que así como está, así debe quedar. ¿Ok? Pero, pero, si somos de los que no hacemos caso y queremos hacerle algún cambio, entonces nosotros podemos darle clic. Ahí dice, editar de todos modos. Pues sí, sí. A nosotros nos gusta ir en contra. Entonces venimos y le decimos editar de todos modos. Entonces usted ya tiene todo listo para seguir trabajando. Hola. ¿Sí? Sí. Muy bien. Me está poniendo atención ella. ¿Quién me está poniendo? ¿Quién me está poniendo? María del Carmen. Ah, no, hoy sí está atenta. Hoy sí está atenta. Ajá, es mentiroso. Entonces, vamos a venir acá. Si yo cierro el archivo. Me dice, guardar cambios. Le voy a dar guardar. Y cuando lo abra de nuevo. No me guarda la opción. A menos que yo le diga aquí otra vez. Marcar como final. Le digo que sí. Le digo aceptar. Lo cierro. Y cuando lo abra. Miren, marcado como final. Ya, si le doy a editar de todos modos, entonces puedo ir y hacer todos los cambios que quiera. Vamos a archivo. Guardar como. Examinar. Le vamos a dar otra vez opciones generales. Y le vamos a poner la contraseña de apertura. Hoy sí. Excel intermedio. También la de escritura será Excel intermedio. Ok. Ambas serán Excel intermedio. Excel intermedio. Guardar. Y cerremos. Ok. Y cerremos. Ya lo intento abrir. O ponga una de las contraseñas malas. Ok. Mire, es incorrecta. Con la primera que me equivoqué, ya no me lo carga. Vamos a ver si escribo la primera correcta. Y en la otra me equivoco. No, mire. Hasta que le escriba. Correcto. Me va a dejar pasar. Inténtelo. Haga esos cambios. Muy bien. Los demás, ¿cómo vamos? ¿Tiene alguna duda? Ok. Ok. Los demás. ¿Tiene alguna duda? Sí. Perfecto. Entonces. Esta hoja, si yo la quiero eliminar, no puedo. Todos la tenemos o solo yo. No me acuerdo. Recuerde que para modificar, poder eliminar las hojas, usted tiene que escribir la contraseña y ahí voy de nuevo. La protección del libro. La protección del libro. Estoy siendo perdida. ¿Cuál era la contraseña del libro? ¿Cuál era la contraseña del libro? ¿Cuál? ¿Cuál era la contraseña del libro? 1, 2, 3, 4 y 5. Veamos que todas tengan contraseñas. Solo las 5 hace falta. ¿Cuál era la contraseña de las 5? 1, 2, 3, 4. Sí. Ok, pongamos. Hoja, hoja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, entonces. Acá, así se debe mostrar. Y si le ponemos marcado como final. Y me voy. Aquí en archivo, información. Mire, el libro se marcó como final. Se requiere una contraseña para abrir este libro. Una o varias hojas del libro se bloquearon para evitar cambios no deseados. Y si observa, ahorita que le hemos marcado como final. No nos permite modificar o desbloquear las hojas. Tiene que estar así. Y observe que en la parte superior dice, solo lectura. Solo lectura. Lo tiene así. Bien, entonces. Sí. Haga una captura de pantalla y compártamelo en el grupo de WhatsApp. Y si no es una captura, es una foto desde su teléfono hacia la pantalla. Y no hay problema. Ok. Ok. Hola. Hola. La parte esta de marcar el libro como final, esa no me apareció. Aquí donde dice proteger libro. Ajá. El libro se marcó como final para evitar modificaciones. Esa parte. Esa es. Bueno, tiene que darle un clic, ¿verdad? Y cuando le dé clic se le va a activar y luego regresa a información para verlo aquí. ¿Cómo fue? Ahí me quedé. Vale. Primero lo activa. Aquí. Ajá. Vale. Vengo yo y le digo marcar como final. Le doy aceptar. Me lleva hacia Excel. Pero aquí me regreso archivo, información y ya debe aparecer. Sí, ya. Ok. Entonces haga la captura y me lo comparte en el grupo de WhatsApp. Póngale su nombre, ¿verdad? Si no le pone nombre, no sé quién me lo manda. Bien. 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 Recuerde o le hace una captura o lo manda como una foto. Ok. En el grupo de WhatsApp. Allá lo quiero. En el grupo me queda registrado. Aquí no. Por eso lo pedimos en WhatsApp. Vamos a ver quién es el nombre. Vamos a ver quién es el nombre. Vamos a ver quién es el nombre mío. Vamos a ver quién es el nombre mío. Fíjate. A ver qué le hice más. Yo creo que le metí algo de más ahí. Quiero ver si el nombre está bien. Melvin. Tiene que salir toda la pantalla, así como la de Yaki. Quiero ver el usuario, así como la de Brenda. Siomara está bien. Tiene que salir hasta el usuario. Igual Imelda. Igual Sandra. Pero si yo hago la práctica en la compu y la sesión la tomo en la, en el teléfono. Tómele una foto. Tómele una foto en la pantalla y es lo que me va a mandar. Lo que necesito es que, la voy a tomar yo, pero con un teléfono. Entonces, voy a agarrar mi teléfono, apunto, luego la compartimos, pasa. Ya se la mando, pero me queda. Estoy, como yo estoy, desde la compu y no el teléfono. Y el teléfono no lo tengo. Aquí voy, entonces. Ya la foto que le voy a mandar ahorita. Esa es una foto desde el teléfono. Ok. Y entonces aparece, todavía aparece el nombre del usuario, el nombre del equipo. Y así tiene que aparecer el suyo. Muy bien. Celia. Mari también. Ajá. Ahí vamos. Ahí vamos ya. Así es la idea. Ok. Bien. Entonces. Queda así. Guardado de esta forma. Sí, así. Así mérito. Ok. Entonces. ¿Qué aprendimos para la sesión de hoy? Ya había utilizado. Que no hay que anotar más contraseñas. Que tenemos que anotar más contraseñas. Que nos olvidan. Ya vieron, ya vieron. Nos puede pasar. Si no lo anotamos, se nos olvida y ya nos lo podemos recuperar. Así que es un tema importante. O lo lleva en una libretita aparte o lleva un archivo de Word o otro de Excel donde las va agregando. Ok. Oterrábamos el archivo para no olviden jamás. Jamás. De solos. Pues sí. Así que ya vimos. Hay que hacerles el backup. Entonces. Pasen feliz fin de semana. Nos vemos el día lunes. A la misma hora. Pórtense bien en el fin de semana. Y nos vemos. Siempre nos portamos mal. Ah, oígalas. Nos portamos mal. Dice. Ok. Pasen buenas noches. Cierro para todos. Gracias. Igual. No, adiós. Gracias. 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 Gracias.